Cordial saludo queridos espectadores hoy traigo más noticias sobre la guerra, Rusia contraataca a las sanciones occidentales. El presidente Vladimir Putin firmó el martes una ley para impedir que empresas extranjeras que arrendaron sus aeronaves a Rusia puedan recuperarlas. La decisión tiene lugar luego de que diversas compañías pidieran a Moscú devolver los aviones que le rentaron, como parte de las sanciones impuestas por Occidente tras la invasión rusa a Ucrania. Y es que alrededor del 75% de los aviones utilizados por las aerolíneas rusas son arrendados, según datos oficiales, para un total de 515 aeronaves valoradas en más de dólares americanos 10 mil millones. Para evitarlo, la nueva ley permite que los jets extranjeros se registren en Rusia, con el fin de garantizar el funcionamiento ininterrumpido de las actividades en el campo de la aviación civil. La decisión del Kremlin tuvo lugar después de que Bermuda e Irlanda, la devolución de esta flota dejaría el espacio aéreo de Rusia prácticamente vacío.